Como todos los años, la temporada de incendios forestales comenzó el 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre. La poca humedad del ambiente, el pasto seco del invierno, sumado a las temperaturas elevadas, aumenta el riesgo para que se produzcan los incendios. Durante el 2018 hubo un total de 741 hectáreas afectadas en toda la provincia durante todo el año. En lo que va del 2019, ya se registraron 14 incendios que afectaron a más de 1.000 hectáreas, un 30% más que el año pasado. Las zonas más afectadas son San Bernardo, Alto Calilegua y Laguna de Tesorero. Es necesario que la gente tome conciencia de que casi un total de los focos se generan a partir de acciones humanas. Es por eso que se pone énfasis en remarcar a la población que no hay que arrojar colillas de cigarrillos encendidas, no quemar pastizales, no quemar basura, restos de poda u hojas secas, no arrojar residuos de vidrio y plástico. En el caso de ver o causar involuntariamente un incendio, se deben comunicar al 911 el número de emergencia, al 100 de bomberos, 103 Defensa Civil o al teléfono fijo 427-1971 de la Brigada de Incendios Forestales. ¿Cómo se solicita un permiso de quema? Para quemar pastizales, generalmente en la zona de producción agroganadera, cañaverales, etc., se debe solicitar un permiso de quema llamando a la Brigada de Incendios Forestales al teléfono fijo 427-1971. El trámite es gratuito y el personal de la brigada llega al lugar, constata las condiciones y autoriza la fecha y hora para la quema. Un claro ejemplo son las consecuencias en un lote baldío de calles Vernet y San Luis del barrio Malvinas. Esto se produjo el día sábado al mediodía, tratamos de que no siga el fuego por el tema de las viviendas, pero como ustedes verán es la basura, gente que viene, que se queda acá, al costado, ustedes ven toda la basura que hay, aparte es escombro, o sea, todo el mundo viene, tira la basura ahí, vienen, prenden fuego, bueno, ahora peor todavía porque si nos llegamos a quedar sin luz, es el tema, ya se llamó a Egeza, todavía no vinieron, desde el día sábado que se está llamando, ayer volvimos a llamar y nada, y bueno, esperamos que vengan, que solucionen, porque la verdad que son bastantes las cuadras que se van a quedar sin luz.